Música Buenos días caballeros miembros de la prensa En estos momentos nos encontramos aquí En este departamento de Acumayor Para comunicarle algunas cosas Que ya no se van a realizar Queremos soltarles Los ciudadanos que van al 6 Sus familiares Como le dijeron soluciones a esas personas Que van al pego por diferentes delitos cometidos Para que se le indiquen a la vida Para que sean gente útil a la sociedad Ese es el primer tema que vamos a hablar el día de hoy También queremos soltar A ustedes como caballeros miembros de la prensa Les vamos a mostrar una copeta que fue recuperada En un servicio de inteligencia Junto a la gente del departamento de investigación Y la uniformada Pueden ver la copeta Mediante un despojo Al guardián de la cabaña Reina Mía Hace aproximadamente una semana Después de la corrada Por un desaprensivo Que ha estado en un par de ocasiones Detenido aquí en esta cárcel De preventiva De automayor Y que luego Será sometido a la acción de la justicia Ustedes saben que ese desaprensivo Una persona que se dedica a la tarea De sustraer alambre aquí Del tendido eléctrico Toda la zona que nos va a tener automayor Con un preso de un tiempo detenido Tanto a Yohan Como a Vitico Que por la vía Que ellos consideren más factible Que se entreguen a la justicia Porque queremos evitar Lo que le llamamos El derramamiento de sangre Aquí podemos ver La foto de esos caballeros Ya tenemos orden de arresto En su contra Es manada por la Fiscalía Para sus parientes Sus familiares Sus padres Que por la vía Más correspondiente Nosotros le garantizamos Su integridad física El día que ellos consideren Que pueden venir entregarse En el Ministerio Público Encabezado por el señor Manuel Emilio Santana Y la Policía Nacional Y ustedes Caballeros miembros de la prensa Le garantizamos Que su integridad física Estará asegurada Así que por esa vía Les soltamos Que por la vía Que ellos correspondan Que se entreguen a la justicia También tenemos casos De una tragamoneda Que fue incautada Ahí en el sector de Machado Para que los ciudadanos Sepan que eso No será permitido Aquí en esta ciudad Por mayor En este municipio Tragamoneda Juzga Personas que delinquen Sabe que van a tener Detrás al Ministerio Público Y a la Policía Nacional Muchas gracias Permiso Usen el zoom Para que Ya el coronel Le dijo En relación A caso de la escopeta A nosotros A la labor De investigaciones El miembro De la Policía Investigativa En compañía De la Policía Preventiva Recuperamos la escopeta En el Saltillo Donde ganamos Donde ganamos A un tal Ciprián A la boca de toro Y recuperamos la escopeta Bien Estos elementos Ustedes ven aquí Son los que están Identificados Con relación Al atraco El 18 A la planta A la planta De Francis Gas En la salida De Sabana De la Mar A Tomayor Nosotros le soltamos A que esos elementos Se entregan De la forma Que ellos entiendan Ya que según Informaciones No según Informaciones No Si no Ya tenemos Evidencia De que ellos Andan fuertemente Armados Fuertemente Armados Para ser Investigados Aquí Con relación A este hecho Y otros Hechos Que según Las informaciones También están Implicados No solamente Eso Diferentes Diferentes Aquí lo tenemos Con gorra Aquí lo tenemos Dentro de una Chipeta Aquí lo tenemos Diferentes Para que ustedes Vean Que ellos Se pueden Se pueden Trasar Muy bien Ahí ustedes pueden ver Lo que no han visto La escopeta Esa es la escopeta Recuperada La detiene El capitán Sandoval De Tomas También queremos Soltarle Que el caballero Ese Que nosotros Tenemos Detenido Aquí La escopeta Ya tiene Las medidas Preventivas Suscripción Preventiva O sea Que ya Él va Para el sello Con tres Mesos De medida De coerción Cómo se llama Él Ciprián Alia Boca del Toro Pero vamos Vamos a proceder Con el Cobra Señores Junior Tú eres Lo que es Clave Tú eres Cortes Señor Señor Claro Que no vayas Alibir 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 ¡Gracias! ¿Cuántos los dinos de mis? Ahí mismo dinos de fondados. ¿Cuántos los dinos de charitos? ¡Gracias! Mira 5 en la bocina 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 Mira 5 en la bocina